El hombre que con Cristo se edificó Debe haber un cambio en su interior Dejando todo en caño y malicia El tabaco y la botella de licor Hermano, ¿tú qué tratas de engañarte? Tratando de ocultar tu imperfección Diciendo gloria a Dios y aleluya No sintiendo nada en el corazón En las tardes cuando llegas del trabajo No vas al culto porque tienes dolor Pero el resto de la noche te la pasas Escuchando radio y televisión El domingo cuando vienes a la iglesia Y olvidas los diezmos del Señor Realmente vienes a la iglesia Los domingos por equivocación Hermano, si hay algo que estorbe en tu vida espiritual Posiblemente sea algo de lo que el mensaje En este hermoso himno dice Pues te invito con todo mi corazón Únete a mí en esta oración Diciendo En este hermoso himno En tentación.